Me llamo Joel, soy de Las Palmas de Gran Canaria y tengo 39 años. Yo era ingeniero técnico de obras públicas, pero ahora soy pensionista y también estoy elaborando un emprendimiento empresarial. Hace 11 años tuve un terrible accidente. A causa de él perdí mi sentido de la vista y del olfato. El día del accidente yo no recuerdo absolutamente nada. Habíamos ido al sur de Gran Canaria a pasar el día de unas cuantas amistades. Pues normal, podía entrar amigos bañándonos, cogiendo sol. Uno de ellos había montado una pieza de escalada para también practicar un deporte nuevo. Y entonces en el momento en que uno estaba escalando hubo un pequeño desprendimiento y le cayó una piedra en la cabeza. Los que estábamos observándolo nos acercamos a socorrerlo. Continuó el desprendimiento y contamos la suerte de que a mí me cayó una piedra bastante grande en la cabeza. Yo sé que cuando abrí los ojos en el hospital, sé que no veía nada, pero no sabía dónde estaba. Pero estaba tan mal, tan débil, que lo de que no podía ver había quedado en un segundo plano. El yo del de atrás, pues yo creo que era un chico normal, que quería hacer muchas cosas. Pero también a la vez quizá un chico en muchos aspectos muy superficial. Porque yo hasta hace poco ni siquiera era consciente de que a mí se me ha dado el regalo de la vida dos veces. Y si casi lo pierdo con 28 años, tengo muy claro que no lo voy a desperdiciar a día de hoy. No, no me lo permito. No, los tengo clarísimos, lo siento, pero no. Casi me voy a este mundo con 28 años, así que no. Yo pienso disfrutar, celebrar cualquier mínima oportunidad que tenga. Pues ahora celebro simplezas que antes no celebraba, no era consciente de ellas. Me he ido dando cuenta de que los pequeños detalles y el gran valor mental y emocional que tiene. Es que si hay algo de valor en la vida es el tiempo. El tiempo no se recupera. Pasa constantemente y no se recupera. Entonces aprende a valorar cada segundo de instante que estés aquí. Porque es así. Lo que pasó es que no lo puedes recuperar. Y lo de mañana, ¿quién te dice que llegas mañana?